Luego de que en el día de ayer la jueza Ircania Hernández Trinidad, de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de esta provincia, dispuso la prohibición de las tarimas o cuevas instaladas por los grupos de diablos cojuelos durante la celebración del carnaval vegano en el mes de febrero, esto ha generado diversas opiniones entre los principales actores de esta fiesta cultural. Yo creo que es atentar contra un evento cultural de una magnitud que no se explica, porque sería una persona que no sea vegana, que no conozca lo que es nuestro carnaval, el paso cultural que se da con esto y de cuántas personas dependen de ese carnaval, porque no es hablando de comercialización, es hablando de las personas que directamente participan en el carnaval. A estar cerrada la cueva ya no es una esencia de carnaval porque en realidad la música y la cueva es la que traen las personas y los diablos cojuelos. Entienden además que esto atenta contra la estabilidad macroeconómica generada por el carnaval vegano en febrero de cada año. Bueno, entendemos que es un atentado a un patrimonio de La Vega, tomando en cuenta que el carnaval de La Vega es la actividad número uno de esta ciudad. De igual forma, afirman que de materializarse dicha acción judicial, la existencia del carnaval vegano estaría en peligro. Fíjate, yo creo que no tendría sentido, porque no hay espacio en La Vega que se pueda decir que se puede hacer un carnaval como el nuestro, que nos dé la facilidad, la comodidad que nos da en ese lugar. Otros identificaron las entidades que deben accionar para buscarle una solución a este conflicto. Porque la avenida Los Framboyaneos es una avenida cultural, como quien dice. Y además de eso, esa avenida ya es de negocio, hay bastante negocio. Por ahí es muy difícil haber casas de familia. Pero también creo que hay personas que, es una actividad de La Vega, que la caracteriza, que hay personas. Hay que tratar de conciliar los intereses. Hay que ver de qué manera eso se mantiene, persiste, llegar a un acuerdo. De inmediato, el director de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de La Vega, Elvis Abreu, fijó su posición en torno al tema. Aún así, entiendo que fue una decisión muy prematura. Es una decisión anti-vegano. Bueno, no sé si la jueza realmente es de La Vega, porque debe conocer realmente qué es el carnaval, de dónde viene el carnaval. Una tradición que tiene más de 500 años de historia. Eso no es un carnaval solamente de La Vega, y hay que entenderlo. Es un carnaval de la República Dominicana, un patrimonio de la República Dominicana. De hecho, tampoco se tomó en cuenta que la Cámara de Diputados en 1996 declaró como patrimonio cultural dominicano el carnaval. Hay muchas cosas que no se tomaron en cuenta para tomar una decisión como esta.